Debido a los preocupantes niveles de desempleo reportados tras el inicio de la crisis sanitaria en el país, la Sociedad Administradora de Fondos de Sesantía anunció el pago adicional de dos giros del Seguro de Sesantía. Cerca de 15.000 afiliados van a resultar beneficiados. Profundizamos en esta ayuda también en otros temas junto a Daniel Manoli, gerente de operaciones y servicios de la Administradora de Fondos de Sesantía. Muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Hola, Nicolás. Muy buenos días. Ahora, entremos en detalle de qué se trata estos dos giros. Ya veíamos cuántos van a beneficiar y por qué se aplica este cambio, digamos, en el día a día de lo que es la AFC. Bien, Nicolás. Mira, para que la gente nos vaya entendiendo, la idea es que la ley del Seguro de Sesantía, el proceso tradicional que administra esta Administradora, de alguna manera, en un promedio móvil que se va dando en los últimos cuatro años, si el último periodo que se notifica de sesantía, que en este caso es una tasa de sesantía del 8,2, supera en un punto este promedio de los cuatro últimos años, la ley nos mandata de que activemos dos giros adicionales para aquellas personas que están acogidas al Seguro de Sesantía usando desde el Fondo Solidario. Eso que significa que las personas que estén en su último giro, en este periodo donde la sesantía aumentó por sobre un punto, se le ponen adicionalmente dos giros a continuación del último giro que están recibiendo. Estos giros tienen una tasa de reemplazo que le llamamos del 30%. Recuerden que esto va en una cascada decreciente, desde el 70%, el 55%, el 45%, se estabiliza al final en un 30%. En este porcentaje de tasa de reemplazo se le agregan dos giros adicionales al final. Sí, Daniel, para también ir despejando dudas, esto que está establecido por ley, justamente como usted decía, y se activa cuando está un punto por sobre el promedio de la tasa de desempleo, se aplica para el Seguro de Sesantía, pero para quienes cobran el Seguro de Sesantía por... se terminó el contrato, fueron despedidos. ¿Esto no se va a aplicar, por ejemplo, a quienes están ya siendo beneficiados por la Ley de Protección del Empleo? No, el tema de la suspensión no tiene en la ley especificación de que esto ocurra. Es solo para el modelo de sesantía. Claro, importante tener ese punto en consideración. Ahora, esto se, echa menos, podríamos decir, del fondo solidario. Es decir, ¿no hay un menoscabo del ahorro en el Seguro de Sesantía que ha tenido cada trabajador cuando se agregan estos dos giros? No, recuerda que en nuestro modelo de sesantía, la persona que tiene opción, que tiene la posibilidad, puede optar a extraer solo de su fondo de cuenta individual, o bien complementarlo, si es que le permite las características, con el fondo de sesantía solidario. Para estas últimas personas se activa este proceso que la ley mandata. Los últimos dos giros cuando la sesantía aumenta. Por lo tanto, ese segmento de la población del Seguro de Sesantía, los que están cobrando activamente, en su última cuota podrían tener derecho a estos giros adicionales. Ahora, Daniel, en ese punto, en lo operativo, ¿cómo va a generarse estos dos giros adicionales? ¿Se mantiene lo que es la estructura de la AFC para el pago del Seguro de Sesantía? Y lo pregunto también por lo que ha sido una conversación también con la administradora y las autoridades para tratar de evitar en la mayor medida posible las filas, largas filas que hemos visto en las afueras de las sucursales. Se ha establecido también la posibilidad de, de alguna manera, hacer el pago, digamos, a través de medios digitales. Pero eso ha sido posible en la mayoría de los casos. ¿Cómo se está evaluando eso? Nicolás, mira, nosotros habitualmente tenemos el pago de nuestro Seguro de Sesantía en alrededor del 94% en forma electrónica. Eso significa que hay solo un 6% de personas que concurren a una sucursal o de Banco Estado o de Servipac a recibir sus giros en forma de plata en efectivo. El resto lo recibe en una forma digital. Las personas que están en nuestra sucursal hoy día son por iniciar el trámite. Aquellas personas que, por alguna razón, no pudieron hacer este trámite vía la plataforma digital, van y concurren a la sucursal. Sin embargo, el tema de los pagos y, en particular, estos dos giros adicionales, tampoco estamos llamando a las personas para que vayan a la sucursal porque se programan en forma automática. Sabiendo que una persona que está en su quinto giro, por ejemplo, y es el último, estos giros se le programan de forma secuencial, dos más a continuación, al final, para los próximos dos meses. Y, de alguna manera, se le pagará en la misma manera como fue programado esto. Significa que, en forma electrónica, de alguna manera, en la misma cuenta que anteriormente estaba recibiendo sus giros, estos dos giros adicionales se le van a depositar ahí. Es súper importante ese punto, para irlo reiterando y también va a ser labor nuestra poder ir informándolo. Es un pago automático que se mantiene. No es necesario ir a las sucursales de Banco Estado, Servipac o, en este caso, también de la AFC, ya que automáticamente se va a recibir el beneficio de estos dos giros. Nicolás, también es importante destacar acá que AFC está haciendo una campaña para aquellas personas que originalmente decidieron ir a una sucursal de Servipac o Banco Estado a recibir el pago en efectivo, diciéndoles que, si es que nos dan una cuenta, si es que la tienen, nosotros podemos hacer el cambio para que dejen de recibirlo en forma física y lo reciban electrónicamente. Eso también está hoy día vigente y estamos comunicándole por mail para que todas estas personas puedan optar esta opción de, si lo hicieron en algún inicio, ahora puedan cambiar si es que tienen una cuenta sobre la cual depositar. Importante eso porque así, Daniel, se va reduciendo el número de personas que van a estos lugares, al pago presencial, podríamos decir. Hay personas, por ejemplo, adultos mayores que no conviven mucho con el tema digital, pero ya sacando un grupo donde sí puede recibir automáticamente este dinero, pero se va disminuyendo la cantidad de personas que pueden estar de manera presencial por justamente la necesidad del seguro de cesantía. Exacto. Ese 94% nosotros quisiéramos que fuera el 100%. Sabemos que no es factible, pero si podemos lograr un poquitito más de profundización en esa cifra, es ideal. Es una persona menos que está en una fila esperando. Otro tema práctico, nos comentaba usted, se activan estos dos giros producto de la norma que establece que cuando hay un aumento en la tasa de desempleo, se activan. ¿Esto tiene un plazo? ¿Se va actualizando también considerando que las proyecciones, por lo menos desde los economistas, los expertos, el gobierno también, ya están viendo que la tasa de desempleo va a seguir en aumento y de hecho va a superar más temprano que tarde, digamos, los dos dígitos? Sí, mira, este es un proceso que es sistemático. Nosotros mes a mes vamos evaluando si esta tendencia se va dando. Es parte de nuestro proceso de evaluación. Entonces, todos los meses evaluamos la cartera si es que va estos cuatro años cumpliendo el aumento del 1%. Por lo tanto, mes a mes nosotros seguiremos evaluando a las personas que vienen con el último giro a ver si les corresponde o no agregar estas últimas dos. Nosotros siempre hay un proceso sistemático que hacemos, por lo tanto, nuestros sistemas están facultados para que esta evaluación se haga mes a mes. Daniel, desde el punto de vista de lo lamentable de la situación del desempleo, ha habido una mayor demanda y podría haber una alta demanda en los próximos meses del seguro de cesantía. ¿Cómo ha funcionado la estructura, la institucionalidad, el sistema de la administradora para ir ayudando, para ir yendo a estas personas que van a tener que recubrir al seguro de cesantía? Y, insisto, con las proyecciones de desempleo que se dan para los próximos trimestres móviles, para los próximos meses, va a ser aún mayor la carga que va a tener la administradora para cumplir con la labor que tiene. Sí, definitivamente nosotros estamos viendo que este aumento de cesantía nos va a significar un mayor trabajo. Por eso que la campaña que nosotros estamos haciendo de no vayan a sucursales y vayan al trámite más digital es fundamental para que logremos esto. Nosotros tenemos ya un 30% de las personas que habitualmente cobran el seguro de cesantía haciéndolo en forma digital y estamos preparando para que esta plataforma pueda captar mucho más volumen de personas y no tener que acudir a una sucursal, hacerlo en forma presencial. El aumento de la cesantía definitivamente nos va a significar un desafío. Esto va a significar que tenemos que hacer medidas ahora que se viene el invierno para hacer una campaña de cuidado de nuestros afiliados con mucha más profundidad de la que estamos haciendo en estos minutos. La idea es que nuestra campaña digital es el pilar base para que las personas comprendan de que pueden hacer el mismo trámite sin acercarse a una sucursal. Sí, preocupa en ese sentido cuando tenga que ser activado este seguro de cesantía, es decir, cuando la persona sea despedida, que es el inicio entonces de este proceso y como hemos visto y estábamos comentando, ha significado la mayor aglomeración fuera de las oficinas de la administradora justamente para iniciar el trámite y luego cobrar el seguro de cesantía cada mes. Es así, es así. Nosotros estamos tratando de llevar todos aquellos pequeños procesos que hacen que por alguna razón una persona tenga que ir a una sucursal llevándolo al canal digital. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer el esfuerzo concentrándolo mucho más en que sea mucho más simple el acceso, muchos más procesos con algunas excepciones que también las incluyamos en el sitio para que de alguna manera sea más cantidad de personas las que puedan optar. Si no es posible porque la persona no tiene esa cultura digital o porque de alguna manera el proceso se lo impide y necesita que el trámite sea hecho presencial, vamos a tratar de tomar las medidas de cuidado suficientes, pero sin embargo sabemos que el tema de la cola no es el mejor mecanismo de cuidado. Estamos tratando de hacer algunas innovaciones con respecto a la administración de nuestras filas. Recuerden que el proceso de fila también lo estamos generando nosotros por una medida de precaución, de cuidado entre los trabajadores y los afiliados. Estamos dosificando la entrada, cerrando las puertas y haciendo que circule la cantidad segura de personas a la vez. Entonces, eso también genera que donde antiguamente cabían 100 personas dentro de una sucursal, hoy día no podemos hacerla circular libremente y esas 100 personas aparecen en un comienzo en la fila. También el comportamiento de las personas es que mucho más temprano están acudiendo a las sucursales antes inclusive del horario de apertura. Eso también le hacemos un llamado para que la ansiedad que está teniendo la gente de llegar por su turno en ese minuto, nosotros estamos haciendo algunas ideas, piloteando algunos mecanismos para que la llegada a la fila sea más ordenada o tengamos un turno virtual o un turno digital para que esas personas no estén físicamente concurriendo en una fila no manteniendo la distancia social. Así que nuestras medidas de invierno están contemplando todo este tipo de acciones. Me quedo un segundo en el seguro de cesantía en sí, en la institucionalidad y tomo ese concepto porque de hecho se decía desde el Ministerio de Hacienda, también del Trabajo, que se va a replicar para este proyecto de ley que ingresaría al Congreso que justamente busca también generar un seguro para trabajadores independientes con boletas de honorarios. Replicar lo que ha sucedido con el seguro de cesantía que inicialmente, claro, para las personas que son despedidas, pero ahora suma también aquellos quienes se suspende, se congela el vínculo laboral. Hago la pregunta, ¿el seguro de cesantía tendría que ser reforzado de aquí a los próximos meses? Se ha dicho que justamente la existencia de este seguro durante muchos años permite que en esta época de emergencia se pueda usar mano para poder ayudar a las personas. Pero muchos dicen, ¿cuánto podrá durar el seguro de cesantía? También utilizando lo que es el Fondo Solidario en ese sentido. ¿Habrá que reforzarlo? ¿Se van a necesitar más recursos en algún minuto? Habrá que mirar porque de alguna manera también la ley actual menciona algo sobre el reforzamiento del seguro de cesantía en caso de que las condiciones hagan que este descienda por un cierto nivel. En el nuevo esquema que se está pensando también tendremos que trabajar junto con las autoridades para determinar esto. Uno tiene que ser súper responsable de las medidas que toma al momento de compatibilizar el dictado de una ley junto con la posibilidad de financiamiento. Eso, en materia de gobierno, ellos se han preocupado de esta materia y nos invitan a participar en el proceso para hacer todos los análisis. La superintendencia es quien en definitiva nos representa en el tema de cómo opera el modelo operativo y cómo compatibilizamos eso con la ley. Bien, Daniel Manoli, muchas gracias nuevamente. Recordar entonces la información en el sitio web de la AFC y estos dos giros adicionales van a hacerse automáticamente para evitar justamente tener que ir con las dudas, con las preguntas que se pueden tener a las oficinas. Muchísimas gracias nuevamente.